Que se pusieron a pelear como al lado de un arbusto o algo así, y tiré las minas ahí en el puto medio Y fue un poco... sí Ríámonos un rato Un Blitzcrank, ya digo, Blitzcrank es counter de Thresh Con lo que bueno Pero bueno, escudo reliquia El Targon lo han nerfeado en los dos últimos parches, ¿no? Me han feado bastante además, de lo que no me convences, me voy a pillar moneda No me convences, Rito Yo jugué Jinx en un buen foral y me hice una triple con las minas, full AP Sí, sí Nadie se las espera para nada Sí, están ahí Pues nada, que se diviertan con el Azulius Ahora nos vienen por detrás de la torre Y nos saltan todos la vez Por algún motivo Treyhard Mola, es que... Pobres almas perdidas Si algún día a Riot se le ocurre meter el chat de voz, pero para todos los de la partida O sea... Va a ser una risa Ya digo yo Soltaría palabras random en un idioma inventado solo para vacilar Todo el mundo se quedase como que cojones Está dando una embolia o algo ¿Qué, Swahili o...? O Swahili pollas Yo voy aviando almas Lenta menete Le he quitado el revestimiento de hueso No sé cómo se llama Revestimiento de hueso O sea, esos ña ña ñasas estaban los nombres Pero... Solo se vio No, 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 no. Da igual, le venceremos. O algo. Vale, mientras tengas barrera... No digo que te la baité, el hijo puta. No digo que te la baité, el hijo puta. Ahí está, nivel 3. Vale. A ver qué podemos hacer. Ok. Eran varias minas. Me da la sensación. No tienes miedo de la ser. Es cuando veo iba de AP, el hijo puta. Jhin de AP me lo han quitado también con el cambio del oráculo. Porque... Hombre, lo seguiré jugando. Lo intentaré, al menos. Pero... Pero... Eh. ¿Con qué vuelven? Thelma y Luis. Eh, Targon mejorado. Vale. Joder, los minions. La virgen. Yo solo tengo esto. Joder. Me vuelvo también, que tengo para la moneda de segundo nivel. Pim, 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 pim. Al attacker. Ya digo, tengo la sensación de que va mejor este OBS que del estudio. No he tenido cuadros perdidos todavía. Eso ya es una buena señal. Porque normalmente en el final de las partidas, cuando sale el cartel de victoria y el de derrota, se me atasca de una manera. Que te quedas como... Ok. Vale. Si es listo el Blitzcrank, me apuntará a mí con los ganchos. Sí, Dios. ¡Hala! Como digo, si es listo me voy a apuntar a mí. Porque si te apunta a ti, tienes el escudo. Y si te coge, te saco con la linterna. Pero si me da a mí, pues no puedo hacer nada. Así que me haré full, full tanque y a tomar por culo. No tengo muchas más opciones. ¿Qué tal, Zack? ¿Cómo lo llevas? Me han contado que tu personaje gantea y esas cosas. No sé a qué estaba esperando el muchacho. Ni el amago de cargarla, eh, Nina. ¿Para qué? Ya digo, a ti si te cogen da igual. O sea, te pongo la linterna y te saco y ya está. El problema es que si me cogen a mí. Es lo que está indecando el pavo todo el putísimo rato. No, no, ya puedes pedir ayuda de no venir nadie. Ya se ve. Medio año. Ya, ya vienen. Vale, ok. ¿Aún nada? No, no, no. Necesitan mil años para hacer algo. Bien, ya tengo la misión. Bueno. Full armadura como un hijo de la gran puta. A ver. Primero objeto randuin. Ya está. Como Jin no escala por críticos o algo, pues randuin, ala. Todos los críticos me hacen un 20% menos. Y me vas a comer la polla. También debería haber llevado unas botas. Pero no me daba todo el oro. Los dineros. Los dineros. Tú farmea, tranquilo. No, no, no. Ah, es mi arma. Pues nada. Que no ha llegado a la alma. Tu equipo ha destruido una torreta. Ya tengo 26. Bien. Banda de mana. Que actualmente significa mana infinita. A Sivir le viene poco bien. Pues nada. Ok. Otro bot. Has fallado el último. Nos tienen un poco de odio. Lo lógico sería campear al Teemo. Porque es un Teemo. Y si no te teema. Si no le campeas. Pero no. Sí, pero Teemo es un Teemo. Tiene un Taunt global. Es una pasiva oculta. Todo el mundo quiere aplastarle la cabeza. Buena, Zack. Eso podía saberlo hace 10 minutos. Pero vale. Bueno, tanto como 10 minutos. He exagerado un poco. Hace 7. Por ahí. No tienen un pincair. Curioso. Ni tampoco. Y esto no está guardeado. Y esto no está guardeado. ¿No soy yo? ¡Almas! ¡A mí mi arma! ¿No me voy a poner cuenta de armadura me están dando? Ah, vale, lo ponen aquí. Tira ahora. Ah, no. Venga. A ver esto. ¡Ja! La hemos tirado antes que ellos. A nuestra torre todavía le queda mucha, 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 mucha vida. Un soplido. Sí, hácelo. Si van a por ti te saco con linterna. Y no está ni guardeado. Ahí ves. ¡Coño! Estoy fallando unos ganchos. Te he guardeado esto ahora. Vale. ¡Ja! Me enganché. Creo que todavía no son conscientes del hecho de que soy el support. Si palmo da igual. Da igual si muero, si vosotros os lleváis kills. Ya está. ¡Oh no! ¡Un Tariq salvaje apareció! ¡Se atacará con el poder de sus gemas! ¿Veis? El poder de las gemas. ¡Vamos a tener una torre de Midon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Es que solo hay un Tariq defendiendo. Bueno, ya se sobra la feira. Me parece. Muchacha ciega. Muchacha ciega. Muchacha ciega. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que a 16 minutos de partida me acabo de dar cuenta de que tengo un Zonio. Tengo la runa, eso. La podía haber usado. Oh no, nos han tirado del bot. Tira al mí. ¡Y yo de ti me agacharía! ¡Ja! No, no se atreven. ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Peperoni va! ¡Pero a su putísimo rollo! ¿Una cosa? Esto aquí no lo voy a usar. Me daño de Zaire. ¡Un abruzo! Debería venderme la poción reutilizable ya. Voy a ir al top a parar a Tarik. Antes de que sea muy escandaloso y tire la torre. Escandaloso. ¡Hostia! ¿Es el agazo que me acaba de entrar? Te has teletransportado. ¡Ay! ¡Qué pesado eres, Tarik! ¡Gracias! El rey de la moneda Para que me agacharía Al servicio de la vida Trunjera de Tupi Bueno, pues han gastado Geal. Así va a ir de wey. Para soldarle el culo. Pues nada. Tendré que pingar siete veces. La gente está muy cegata. Me están matando entre Shibana y Ari a tres metros y el equipo no me vale. Buena. ¿Cómo va la Ari? Una 4-5. Espero a ver si me hacía Raid en día mágica. Algo me tendré que hacer en realidad. Un poquito. Va a ser un Solari. Eso también me da armadura. Solari han terminado de cambiarlo ahí de wey. No, no lo han cambiado al final. Había una versión del Solari súper rara en el PB. que creaba una especie de burbuja y dentro de la burbuja todos los aliados recibían un X% menos de daño o algo así. En vez del escudo normal. ¿Me ha ido la de olla? Pues vale. Y voy con 160 de armadura. me han partido la boca en dos segundos. porque sí. Las drogas y eso. Pues necesitaré más armadura. Lo que necesito es más vida, realmente. Pero bueno. Luego me hago un poco más. Que tengo 1800. Y además a la armadura voy a ganar de manera natural con las almas, así que... Vamos a guardar su jungla. Esta aquí, esta ahí. Vale. 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 Mientras tanto, en la top lane... ¿Ahora vienes, Teemo? Ahora vale. Buena, buena, Teemo. Bueno, bueno. Sí, estaban todos rondando el mid. El problema es que Teemo no mueve el culo para nada. Pero bueno, si se dedica a pusear... Vale. Al menos. Pero por lo demás, en las teamfights somos 4 contra 5. Y se nota. Quieras que no, eso se nota. Joder, la Virgen. No, 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 no. He tenido alguna cosilla un poco estúpida. Lo de que te mete la E y te hace un 20% más con todas las habilidades. O sea, sí. Era un poco... ¡Hombre! Esto que dices creo que no, Rit. Yo de ti me agacharía. Yo de ti me agacharía. De nuevo, mientras tanto en la top lane. No le vamos a ver el pelo en toda la partida al hijo de puto. ¿Están posando el bot? Creo que sí. La lucha es interminable. ¡Los pilares del cielo tiemblan! ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! Estamos siempre con 4 contra 5. Es que no... Y ya, no tiene mucho más. Ya digo, las teamfails las vamos a perder todas. Por eso ya está, 4 contra 5. Que ya digo, si el teamfail al menos pusea mientras ocurre todo eso, pero no. Hace como que quiere venir y luego a mitad de camino se da la vuelta y cosas raras. Que vale, matan. Es que no... No. Que no, resumen. Voy a guardear el varón. Que bueno, ya está guardado por setas, pero ya que sé. Más. Quiero sentirme útil o algo. Vamos, fíjame. Ahora ya no está guardado. No saben si nos lo estamos haciendo. Bueno, lo saben por esto. Pero... ¡Bien! Ya tengo solar y... Otra activa más. ¿Cuántos metes de escudo ahora mismo? ¿150? ¿En serio? Sí que lo han norteado. Eeh, bueno. Ahora ya no tengo el área de tu misericordia. Y ahora ya no hay nada que irá. ¿Por qué? Lo demás no hay dinero no hay nada que hacer. Esta es esta. Uy, claro. Sólo� de tu commeé. Suela se despegara del enemigo. Y aquí estaba jugando una gran rara evra de warriorsi. ¿Mu Richard? Ya quedamos con un vela. Eso es muy bueno. ¿De este mencanismo? Vaya, ha venido Timo y mira lo que ha ocurrido. Igual tenía que haber venido antes. Venga, pusimos el top. Bueno, en realidad debería ser el bot, técnicamente, pero bueno. Un enemigo es imparable. Pero nos pilla un poco más cerca. Hago un guard por aquí. No tiene pinta. No me quedan guards a mí. Dios, voy 2-8, que bien. Buen score. Qué bueno soy. Eh... Sí, me he necesitado tanta vida ya. Tengo muy poca. Voy a hacerme con todos mis huevos gordos una Warmog. Y ya sé. Con todos mis huevos gordos. El support puedes fedear todo lo que quieras. Exactamente. Yo da igual que muera. Mientras mi muerte haya sido útil para el equipo, yo da igual que muera. Es como si muero, por ejemplo, pero por matar al carril enemigo. Vale. Lo voy a hacer un buen city. No hayan que tomar eso. ¡Suscríbete! 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 Es que toma la gente. Voy a tirar el ulti delante de un Thresh. ¿Qué podrá ocurrir? Y tiro esto porque puedo. Porque me sobra. Y esto también. Y esto. Tiro cosas porque me sobran. Y ya. Dale a like si te ha gustado el video. O suscríbete a mi canal. Y si quieres puedes compartirlo. O simplemente mandarme a cagar.